Amigos, ¿cómo está? Mi nombre es Ege Mejorado, estamos hoy en Checos Café, un programa más para ustedes, aquí a través del canal de Franco Escamilla Lo Oficial. Tenemos un invitadazo que admiro y quiero mucho, el señor Hugo Pérez, el cojo. Qué gusto, Chequito, gracias por esta invitación al Checos Café. Pues igual, parte de la Diablo Squad, qué chido que me invitaras, está toda madre. Gracias por el cumplido, viniendo de ti, que me admires. No, de verdad, creo que eres un comediante con una, en la comedia, una gran pluma, o sea, tiene una gran escritura, eres muy original y muy, muy chistoso. Ah, muchas gracias, gracias, mira, por favor, ¿qué me haces frente a toda la gente? Te lo rito, eres de México, de Ciudad de México, ¿nacías ahí? Ciudad de México, nací en Ciudad de México y de ahí nos fuimos a vivir unos 15 años a Chimalhuacán. Ajá. Chimalhuacán, que es un lugar feo. Sí. Entonces es medio, pues popular. ¿Es Estado de México? ¿Es Estado de México? ¿A cuánto tiempo está de la Ciudad de México? De la Ciudad de México como a 40 minutos en transporte público, sales por el oriente, primero atraviesas Neza y luego sigue Chimalhuacán y se empieza a poner feo así conforme te vas alejando, ¿no? Vas viendo cómo vas retrocediendo en el tiempo, ¿no? Así como va, va, este, habiendo, pues, carrotas, carretas, carretas, carretas rotas. Ok. Carrotas. Carretas con caballos o solas. Ajá. O solas. Y poco a poco hasta llegar al descubrimiento del fuego. Sí, así vas retrocediendo. Tengo entendido, o sea, con este comentario ya no vas a ver nunca a Chimalhuacán. No, es que nos queremos, entre Chimalhuacenses sabemos, sabemos. ¿Qué está? ¿Qué, qué hay? Mira, o sea, literalmente significa tierra de escudos. Ok. En Nahuatl, Chimal es escudo y Huacán es un lugar. Ok, ok. Entonces, desde el nombre sabes que va a haber pedo, ¿no? O sea, dices, güey, protégete en Chimalhuacán. Ok. Chimal, le pusimos aquí, hay que cuidarse. Entonces, de que naces, te vas 15 años y luego regresas a Ciudad de México. A la Ciudad de México, sí. ¿A dónde? A la colonia Romero Rubio, es una colonia igual medio popular, no es de las más chidas, pero no es de las más jodidas. Está ahí en la Veloceno Carranza y ahí, pues, cerca de, digo, para ubicarse. Muy cerca del aeropuerto. Ok. Sí, es como a unos 15 minutos del aeropuerto, 10 minutos sin tráfico. Y de ahí viví un rato todavía con mis papás y ya me fui a vivir solo a La Balbuena, que es cerca también del aeropuerto. Ok. Y ahí viví tres años y ahorita ya niño popis de la Condesa. Ah, qué todo. Mira, o sea, han visto el crecimiento. Ok. Qué buena onda. ¿Y tienes en la Condesa poco tiempo? Poco tiempo. Fíjate, me pasó algo muy feo. Tenía el departamento en el que vivía ahí en La Balbuena y luego dije, bueno, ya estamos haciendo El Cojo de Noche, que es un programa que no sé si hayas visto, que tengo ahí en mi canal, y La Hora Feliz y todo. Dije, pues ya hay que buscar un espacio grande en el que podamos grabar, como justamente aquí en las instalaciones del Squad, en el que hay varios estudios y así. Yo quería hacer algo parecido, emular este modelo y me fui a vivir a una casa y esa casa hubo un pequeño problema porque la inmobiliaria me la había rentado sin que el dueño hubiera aceptado rentarla todavía porque apenas la estaba acabando de comprar y no la había acabado de pagar. Y entonces cuando se enteran los anteriores dueños, estaban mis cosas adentro y me quedé una semana sin cosas porque cambiaron las chapas. Qué mala onda. Cuando se enteran los anteriores dueños de que había un tercero sin que acabara de pagar el nuevo dueño, ahí se quedaron mis cosas y fue un desmadre y así, ya sabes. ¿Cómo crees? ¿Y perdiste todo? No, 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 lo recuperé, lo recuperé, pero aún así eso no se hace, o sea, quedarse sin cosas. Cuando eres cojo necesitas tus cosas de cojo, o sea. ¿Cómo cuáles? Sin gomas de bastón o algo así, ¿no? O sea, cosas de cojo, güey. Ok, ok. Entonces, pues me quedé una semana sin eso y así, el año pasado fue raro de mudanzas, ¿eh? Pasó lo de los terremotos, teníamos una oficina en la que grabábamos y pasó lo de los terremotos y ya no era tan seguro el edificio en el que estábamos. Y así hemos estado errando, pero ya por fin, ya estamos fijos. ¿Te llamas Hugo Pérez? Hugo Alberto. Hugo Alberto Pérez. Pérez. ¿Qué más? Acevedo. Acevedo, sí, de madre Acevedo. Perfectamente. ¿Estudias primaria, secundaria? Primaria y secundaria en, bueno, hasta segunda secundaria en Chimalhuacán y de ahí la hice el último año de secundaria en el DF y la prepa y la universidad en el DF. ¿Qué estudiaste? Sí, estudié ciencias de la informática, bueno, esa es la carrera, es licenciatura en ciencias de la informática, yo soy del politécnico. Ya. Si hay alguien de la UNAM que no me odie, por favor, o sea, yo no creo que sea mejor ni peor, solo es otra escuela, no sean mamones. ¿Y qué haces en la carrera? O sea, ¿saliste de la carrera, viste a ejercer como licenciado en esto? No, salí de la carrera y me concentré un año en no morirme, a eso me dediqué. Ya. Sí, porque en octavo semestre me diagnostican de cáncer y ya como que dije, ah, ¿qué hago, ejerzo o sobrevivo? Ya. Entonces dije, ah, sobrevivir, sobrevivir. Y pues sí, me dediqué un año a solo ir a mis consultas. O sea, no tenía ninguna responsabilidad, no estaba ni casado ni nada. Entonces, pues ahí me dediqué a estar en tratamiento. ¿Cómo estuvo ese rollo? O sea, ¿cómo empezaron los síntomas? ¿Qué pasó primero? Duele, o sea, me dolía como si me hubieran dado un putazo jugando fútbol. Porque tengo entendido que corrías, tú nos hacías algo. Sí, a los 16 yo era velocista, a los 16 era velocista. Estaba de moda Ana Gabriela Guevara y entonces como que inspiró a una generación a... En este caso tú. Sí, 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 sí. Yo decía, ah, está bien chingón eso el correr. Y corría, digo, lo dejé porque estás en la edad de, sí, estás en la edad de que te importa más. Otras cosas, ok. ¿Puedo decir coger en tu programa? Coger, 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 coger. Mucho coger, 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 coger. Coger arriba, coger abajo, coger en todos lados. Ok. Y después, este, pues lo dejé y me, bueno, los dolores empezaron, te digo, como si fuera un golpe de fútbol. ¿Cómo la dormilona? Sí, como, ay, me dio un putazo, ¿no? Así. Pero yo no jugaba fútbol, entonces dije, ah, chingón. No, no, no. Sí, llegué a jugar y, este, jugar fútbol y decía, ay, cabrón, traigo como un dolorcillo ahí raro. Y ya después de que no se quitó a los dos meses, dije, ah, cabrón, esto ya está raro, ¿no? Dolía para estirar, digamos que esto es una rodilla, y dolía para estirar, era como, ala, cabrón. No, no podía así. Ok. Y ya de ahí fuimos al ortopedista y nos dijeron, oigan, vayan al seguro social, que aquí a Tobastones, que luego se quiere ir. Sí, ¿verdad? Luego dice, no, yo ya no me gustó esta plática. Ok. Como ya lo he platicado varias veces, dicen, ah, ya me voy a ir. Pero yo no sabía. Sí, no, Checo no conoce y seguramente varios que están en el canal no conocen la historia. Y, de hecho, me operaron mal, güey, me operaron de algo que no necesitaba. Bueno, ahí sí conocen al doctor Aceves, ese güey, sí, entonces agarra mi radiografía y dice, ya sé que tienes. Y entonces le, se supone, según él, la rótula es un hueso redondito. Ajá. Este, dijo, la rótula no está moviendo bien. Ajá, entonces vamos a volarle un cachito a la tibia, que es el hueso de abajo, ¿no? Que da ahí a la rodilla. Así, como carpintero, ya sabes, así como darle ahí unas. Entonces le volaron un cacho a la tibia. A la tibia. Ajá. Este. Para que no se podría. Para que se moviera chingón. Ok. Pero no, no era eso, era el tumor. Y entonces estuve ahí en el hospital de pendejo esperando porque no se curaba. Oye, ¿la entrevista era como de tristeza o hay que? Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Bueno, y luego, este, cuando vomité mi primer cacho de hígado. No. Este, jajajajaja, en culero. No, y se supone que me tenía que comer. O sea, te operas, le fallan. Sí, y no salgo del hospital, me quedé 20 días ahí encerrado porque uno de los síntomas de mi tipo de tumor, cada tumor es diferente, por si no saben, cada tumor es primario de hígado, de mama, etcétera, y se comportan diferente. el mío, era un linfoma y daba calentura o sea, tenía calentura y si te operan, tú que sabes de medicina más o menos, no te pueden dejar salir porque piensan que es un proceso infeccioso, si ellos te abren un lugar y tienes calentura, es que algo se descompuso es como los coches cuando los abren y que quedan peor, que es como, ah chinga pero esto no lo tenía así, pero con una persona y su rodilla y no me alivianaba, de hecho 20 días ahí entre medicinas y todo y no se les ocurrió nunca hacerme una tomografía, salgo por azares del destino porque por tanto medicamento se dio la calentura y dijeron bueno, ya, ahí a su casa y yo tendría que haber mejorado la operación, aunque suena culero lo del hueso era de 3 días a los 3 días ya tendrías que estar saliendo y como si nada, pero pues no y quedé más puteado, la rodilla se me inflamó caminaba ya con el bastón, ahí fue donde empecé a usar bastón, eso es en, desde marzo de 2010 que tenías, ¿cuántos años? tenía, en 2010, tenía 21 porque yo cumplo hasta octubre ok, ok 21 y entonces este ya empecé a usar el bastón y ya después en una cita de control no estaba afortunadamente el doctor que me había atendido y ya dice la otra doctora no manches, pero si lo que te hicieron ya tendrías que estar chingón te tenemos que hacer una tomografía después y ya que ven la tomografía dicen, ay creo que tienes algo, algo malo ok y ahí otra vez me me, me, me este, internaron para ahora sí hacer biopsia y ahí resultó ser y nunca pasó por la mente ¿tú lo pasó tú de mandar al doctor por negligencia? sí, más o menos pero fíjate como estábamos muy concentrados en aliviar sí, en el tratamiento y era mucho desgaste porque mentalmente es mucho desgaste la enfermedad para toda la familia como que las el cáncer es una enfermedad que se vive en familia es como si enfermar al núcleo y a todos requiere un esfuerzo de todos entonces estaba su mente en resolverlo sí, en resolverlo entre en qué hospital te van a mandar porque tú sabes que el seguro es complicado ¿no? y es irónico porque o sea uno pensaría ¿por qué hay tantos pacientes de cáncer, no? si constantemente se reduce el personal ¿no? bueno es que se muere la gente sí, eso es eso se entiende y luego yo diría ¿por qué somos tantos? si cada semana deberíamos ser menos ¿no? pero se llenaba mucho seguía lleno y es complicado las citas tienen que ser oportunas y todo eso sí es mucha bronca antes ¿te das cuenta de que hay cáncer? sí lo vives te operan obviamente otra vez no, no es operación ¿ahí qué pasa? pura quimioterapia ok ese tipo de tumor no era operable cuando me mandan al hospital de oncología tenían que discernir entre si era linfoma o sarcoma hay güey que son se tratan diferente bueno el sarcoma es un poco más agresivo sí bueno el tratamiento es cortarte la pierna ese era el único tratamiento que había y el linfoma era una esperanza de que no aunque también ataca órganos blandos o sea ningún cáncer es como este prefiero no pero en ese momento pues era lo mejor y afortunadamente supongo que fue linfoma y ya fue a pura quimioterapia entonces quiero entender a ver si estoy bien y si no corrígeme si no te iba a operar el doctor probablemente no usaras bastón o de todas formas ibas a quedar moliseado no porque si me hubiera si se hubiera detenido a ver exactamente qué era el tumor no hubiera destruido parte de lo que destruyó el hueso no se hubiera deformado y no hubiera perdido movilidad o sea si el doctor dice es cáncer hago quimioterapia hubiera estado ahorita caminando normal exactamente sí 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 si inmediatamente me hubieran diagnosticado no hubiera perdido nada y al pasar del tiempo te lo quiero preguntar ¿agradeces o chinga tu madre doctor por lo que hiciste? pues es que es complicado porque es es la pregunta del millón no es como lo que habíamos hablado en alguna gira lo hemos ahí cotorreado que es güey si es si fue mejor o peor porque quién sabe si hubo el caminante normal sería famoso ¿sabes? esa es la pregunta hacia donde iba hubo el el caminante feliz no porque hoy yo quiero entender que el público y no nomás a ti alguien que tiene alguna eh cuestión que no me ha macho o sea que raro lo lo identifico más rápido que alguien que no tenga sí al principio te digo era era más fácil había hacíamos showcases que bueno había shows que se subían cinco comediantes que nadie conocía pero te quedabas con la idea de que ah se subió un güey con bastón ok eso era la trampa de alguna manera no porque se acordaban mucho más rápido de alguien que estaba cojo entonces sí era muy hacía mucho macho la gente era una gran estrategia de publicidad claro hasta la gente mucho tiempo pensó que era un personaje que era como oye que cagado que alguien se le ocurrió y es como no no o sea no se me ocurrió me ocurrió no sé si es mejor o peor digo creo que es es lo que realmente fue mi punto de quiebre como que todas las las personas que son así como inspiracionales y así tienen un punto de quiebre como como steve jobs un día perdió su trabajo claro y lo corrieron de su propia empresa y ahí nadie como que todos deben de tener un punto de quiebre yo creo que ahí el cáncer fue mi punto de quiebre pero de ahí surgió el cojo feliz supongo que es el nacimiento el cojo feliz es más una filosofía que un personaje porque no dejo de ser hugo se supone o es lo que quiero pensar aunque tengo miedo a veces en el espejo es como quien manda a quien si no tendrías nada no el cojo feliz toma demasiado control es neta eso pues no no toma control pero o sea si es pues hay una lucha entre soy hugo cojo hay una lucha entre que no debe tomar las decisiones siempre cojo feliz o sea no es porque al final de cuentas no es todo lo que soy o sea cojo feliz es lo que soy en el escenario y a lo que me dedico es como una marca registrada exactamente es como mira aunque decimos que en el stand up es súper personal y súper honesto y súper eres una abstracción la parte solo la parte chistosa de checo nos basamos en eso para hacer un personaje cómico igualmente igualmente de hugo o sea es como si le pusieras nombre a mi personaje la parte chistosa de hugo es solo el cojo feliz y pues ahí tengo cosas de hueva igual estoy ahí viendo youtube y criticando a la gente como ustedes así como ahorita así como lo estás haciendo en este comentario de abajo yo también hago cosas de hueva este hugo también es eso entonces hay que tener cuidado y mucho tiempo me costó trabajo poder entender que se entendieran mutuamente digo suena enfermo y ojalá no me esté viendo un psicólogo pero entenderse hugo y el cojo y guiarlos hacia el mismo rumbo porque si fuera por el cojo sería puro desmadre y giras y morras y así pero hay que tener también el otro lado el otro lado de lo humano y que justamente si no hugo es el que creó al cojo y no al revés sabes si hugo no hubiera tenido que pasar por chimalhuacán por todo eso el cojo no sería como es entonces siempre es importante esa parte humana esa parte de dolor de humildad que llegó a tener hugo para poder construir a alguien que es capaz de superar sus penas que es el cojo el cojo es como la filosofía o sea yo quiero que si un día me muero sea como como el capitán américa sabes que el que porte el bastón tenga el poder como Thor sabes que el que porte el bastón sea el cojo feliz ok y entonces hay mucha banda que que se ha identificado con la idea porque entrando ya en esto conocí gente que que me dicen wey es que yo soy como tú wey o sea a mí me caga que me estén este tratando con pincitas porque tengo una discapacidad o porque lo que sea me caga que me estén tratando como que no dan chistes porque está malito y así y es una manera como de dignificar al gremio ok al gremio y eso pasa o sea hay personas que nacieron con discapacidad y ellos lo asumen mucho más fácil que los que somos miembros honorarios sabes o sea la banda la banda que nació así por ejemplo Kike Vázquez que es un comediante con parálisis cerebral y o o Alexis Ojitos de Huevo que lo tuvimos aquí en este programa conoce su su vida solamente así ajá sin ver no entonces esa banda pues lo entiende entiende su vida así y y no entienden la normalidad sabes de de ustedes entonces no entienden el trato distinto si para ellos es su normalidad entonces quiero entender que eras Hugo Pérez antes del cáncer y el cáncer cambió totalmente pásate por depresiones y cosas así o si no si mira es que es muy muy pesado como no si 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 se rifo ese wey porque si estuvo culero eh son momentos complicados creo que la parte más difícil o una de las partes más difíciles es las cosas secundarias los efectos secundarios de la gremio que se te caen el pelo las pestañas se ponen hinchados y así si si se me pasó todo todo y es que las quimios que me pusieron si eran de acá chingón las zonas de o sea la gente si decía ay no manches te pusieron de la roja o sea entre entre gente de que estamos ahí en los sillones ajá porque no sé si lo conozcan la imagen esto en el hospital de oncología la sala de quimio pues son sillones así alrededor como tipo vip ajá sí 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 como la sala de espera de un avión sí 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 de la sala chida y te ponen ahí te conectan te ponen tu suerito y todo y luego ya te van pasando los químicos vía intravenosa y dicen y te preguntan ¿duele? ¿duele? pues no duele o sea duele el piquete nada más y ya pero pues tú sientes que está pasando cosas y se siente caliente 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 así sí o sea hay unas quimios que te las tienen que hacer un goteo rápido porque si no se deshace el recipiente en el que la ponen o sea el químico es tan fuerte es tan fuerte que se deshace esa madre y todo eso recibe el cuerpo sí pero lo tiene que hay que trabajar y lo procesa y todo la quimio te la preparan ahí como un licuado ¿sabes? como un jugo o sea llega tú llegas con tu papelito ¿no? y te dicen ah bueno a ti te voy a preparar esta y la tienen que preparar en el momento la echan en el envase y ya te la mandan te la ponen y así y pues no duele pero lo que pesa más de todo eso es como verse al espejo wey porque tú ves un cabrón que está acabado o sea si ves normalmente cuando ves a alguien enfermo de cáncer si dices se ve madreado es impactante ¿no? sí sí se ve y verte a ti mismo o sea verte con lo que quiera no yo ya estaba ahí o sea yo me veía así wey yo me veía sí yo estuve así a ver si te puedo mandar para postproducción unas fotos de cuando estaba este pelón y así este pero sí sí es sí es impactante wey y cosas bien cabrones se te caen hasta los pelos del de los testículos sí entonces imagínate ir a cagar y dejar ahí un bonche yo me tuve que rasurar porque pues en mi casa también cagaba mi mamá y mi hermana imagínate y dejarles una pinche araña ahí no era sí te rasuras y todo wey y de hecho no sé según yo es como mientras estás en tratamiento como que eres estéril porque pues la quimio mata las células que se reproducen rápido no entonces buenas y malas buenas y buenas a la chingada las de cáncer obviamente están pasando por un proceso de que se están reproduciendo rápido y sin control claro y no están pasando por el proceso natural de morirse porque normalmente se mueren las células y mamadas así ok pero entonces la quimio mata esas células que se reproducen rápido pero las del pelo las de las pestañas las de las cejas se reproducen rápido por eso mismo es que también las mata a la chingada todas las que se reproduzcan rápido a la chingada ok no entonces no es como que oiga que yo soy de cáncer oiga que yo soy de pelo no 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 a la chingada vámonos y pues sí wey y ya perdón te ibas a acabar y de los espermatozoides creo que también también es como oiga que nosotros por lo pronto se van a la chingada sí los que ok se acaba te dan de alta gracias a dios y eh cómo entras a esta parte de la comedia cómo te das cuenta que eres bueno para el escenario mira es una anécdota chistosa yo yo siempre había querido eh entrarle a esto o sea bueno no a la comedia por qué mira yo me recuerdo de morro que contaba chistes de polo polo y así no sé si es si es la típica historia pero bueno la que la la comedia sí como que la comedia era fue parte importante de mi vida no sólo como consumidor hay gente que la consumía y ya pero yo la consumía y era como ah estoy entendiendo como que mmm veía toda la barra de de televisa sí que era los lunes este humores los comediantes ajá con ortiz de periodo los martes no me acuerdo qué pasaba wey los martes ah no sé si la familia peluche o algo así ok miércoles x h derbez jueves la hora pico y viernes la escuelita al ramones al ramones los martes en el 5 ajá y era lo que consumía y todo todo lo que había de comedia me lo chingaba y los sábados este del humor o ese sí 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 exactamente después del humor te acuerdas sí 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 ok entonces siempre había querido algo así algo te llenaba te empezaba así en la universidad estaba en el taller de teatro porque igual mi papá me dijo estudia algo de verdad y luego ya si quieres ok como todos los papás sí como todos los papás es como no no vas a ser actor primero se muere mi hambre sí funciona funciona en la sociedad tiene algo que aporte y luego ya si hace falta pues ya estudia lo que quieras y ahí en la universidad entré al taller de teatro montamos obras y todas eran de comedia y ahí era cuando la risa me jalaba me jalaba o sea eso la habitación te sí la risa ahí sentí o en el salón de clases o con los amigos y así poco a poco yo sé que también lo sientes o sea entre comediantes nos entendemos eso que provoca la risa en ti que es como como un un soplo de vida que te da un nuevo aliciente pues ahí amigos y no se pierdan la segunda parte de la entrevista con el cojo feliz aquí en el canal de franco escamilla oficial gracias y y y y y y y